Hola a todos, soy yo, Miss E, Online Teacher Edition. y el borrador que habíamos guardado. Acá podemos ver los stickers que aprendimos a agregar, el texto, las imágenes en blanco, las imágenes que sumamos y vamos a aprender en esta ocasión a agregar música. Para eso vamos a este icono de música y fíjense que tenemos tres opciones muy interesantes. Tenemos pistas, algunas ya vienen con el programa, después podemos sacar de nuestra propia galería de música. Podemos agregar efectos. Vamos a agregar cualquier efecto de los montones que tiene. Vamos a agregar unos aplausos. Vamos a hacer clic en utilizar y fíjense, se sumó acá un cuadro como se sumaban con el texto y con los stickers. Para manejar la duración no podemos, vamos a tener que recortar o duplicar. Para hacer eso yo quiero que dure más tiempo, voy a seleccionar ahí cuando está con el recuadro blanco y voy a poner duplicar y fíjense que ahí me duro más, ¿sí? Si yo le doy play... Ahí está, muy bien. Tenemos también grabación. En este momento no se va a grabar porque yo estoy grabando en la pantalla, entonces se anula, pero es muy simple. Ahí van a ver que se inicia. Ahí iniciaría a grabar, pero no va a pasar. Está muy bueno. ¿Qué pasa si yo no quiero manejar el audio? Puedo evitarlo? Y fíjense este cuadro. No puedo poner el volumen si es que está muy fuerte. Así. Ahí. Perfecto. ¿Qué pasa si yo no quiero tanto? Agarro por ejemplo este y voy a borrar. Ahí está. Así de fácil. Vamos, cuando estemos conformes, hacemos clic en este tick. Vamos a darle play para ver cómo quedó. Perfecto. Así de fácil. Si yo quiero a esta música, cuando vuelvo ahí, puedo sumarle otro sonido arriba o puedo agregar otro sonido más. Para eso repetimos los pasos anteriores. ¿Qué pasa si quiero recortarlo? Voy a hacer clic de vuelta en esta pista y voy a ir a donde dice dividirse. Pero atención que se va a dividir en donde está el cursor. Ven, por ejemplo, ahí. Le voy a sacar un cachito. Ven que ahí se recortó y tengo dos partes distintas. Voy a ir... Quiero borrar la que está remarcada en blanco. Voy a dejarla ahí y voy a tocar borrar. Y ya está. Fíjense qué fácil. Cuando estoy conforme, hago clic en el tick y ya está. Muy fácil. Lo quiero guardar como borrador para seguir la próxima. Entonces, ¿cómo hacíamos? Flecha para atrás, borrador y ya está. Así de fácil. Bueno, espero les haya servido y nos vemos en el próximo tutorial para seguir aprendiendo juntos. No se olviden de suscribirse para recibir las notificaciones. Espero les haya servido. Cualquier duda me consultan por mensaje privado o en mi canal de YouTube o en mi página de Facebook, English with Miss E. Si les gustó o si les sirvió, háganme saber. Me va a encantar conocer cómo les está yendo. No se olviden suscribirse y darle a la campanita para recibir las próximas novedades. See you soon. Bye.